y en el segmento que rico como pudieron observar ya se encuentran listo los peroles de picadillo el nombre que lleva por título en diriamba se le conoce también como macecazuela en san marco como indio viejo en managua pero acá es picadillo probablemente picadillo que se elabora con maíz bueno el maíz desquizados después se lleva el molino con su cebolla chiltoma ajo y todos los ingredientes porque le puede dar un gusto sabroso naranja agria este se le echa chote después se pone a freír la carne con la masa y se está meñando hasta que él ya agarra el gusto pues si se le echa vinagre naranja agria este manteca y después se está meñando lo más carnosos que después doña petronila ramos ella es experta porque ha elaborado durante muchísimos años en esta fecha lo que el picadillo pero doña petronila como sabemos si un picadillo está en el punto como decimos los nicas el picadillo se va probando a ver que si que si ya está cocido porque cuando no está cocido tiene otro otro sabor cuando la masa está bien cocida él mismo te da el sabor a cocido a cocido para que ustedes vengan a degustar de un picadillo en las festividades en honor a san sebastián porque también se reparte dos veces en las festividades ahorita se han hecho 18 de peroles y este y falta como 6 6 o 7 faltan todavía imagínese que el año pasado hicimos 21 21 este 21 peroles pero ahora con la gracia de dios nuestro este va a salir más si se la va a comer a mucha gente un poco de gente del pueblo pues ha venido a comer feligreses de san sebastián que vienen a degustar lo que es el picadillo muchísimas gracias doña petronila muchísimas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.